En la orilla, weón. Y es grande, weón. Acá se vamos allá. Ahora voy a aprovechar de sacarla con la ola, weón. Cuidate, para atrás que viene el camarada. Cuidate. Buenas, compadre. Se está bien. Mira cómo tira, weón, ahí está, mira. Está bien, está. Descarta ola, vamos fuera. Bien, vamos, Raulito. Vamos a dejar la deja, eh. Ay, todavía está. Siga fuerte, weón. Mira, Raulito, ahí va el speaker. Ahí va el speaker. Mira, 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 mira. Déjale. Vaya, grande, weón. Mira ahí. Vamos, vamos, vamos. Como llora este carrete, oye. Como llora. Está listo a aprovecharla. Mira, vamos, vamos, tenemos que hacerla. Mira, vamos, tenemos que hacerla. Mira cómo tira. UJUJUJU. OUJUJUJUJU. Mira, mira, está ahí, weón. Guau, 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 guau. mira el tubo, mira el tubo todavía pelea con su tubano wow 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 ahora para la bola mira, todavía pelea ahí está bien, bien, vamos mira, todavía pelea no te tiras para adentro tú no te tiras para adentro es un robalofaurio con su tubano vela Raulico es un robalofaurio gigante quédalo ahí déjalo ahí déjalo ahí nomás ahora mira ese pedazo de robalofaurio hueón me cago en más hueón 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 ahora muestra me